Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, para quienes nos ven a través de las redes sociales. Es un tema muy, muy importante. Primero, nosotros somos un Estado eminentemente turístico. Ya se ha dicho aquí muchas veces, y hay que obviar lo importante que es el turismo, pues este Estado sin el turismo prácticamente no sería nada. En la síntesis, porque todos lo tienen ahí en la gaceta, ¿qué es lo que pretendemos? Dice, el Estado tiene la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o reajustar los efectos indeseables o malas prácticas de las autoridades con la finalidad de orientar una situación percibida como insatisfactoria o problemática, como la que se está presentando actualmente con los turistas que arriban al Estado. Es importante recuperar la confianza del turismo ante los ojos del mundo, en especial hoy en día que a diario escuchamos en los medios de comunicación que se registran detenciones irregulares, discriminación y maltrato por parte del Instituto Nacional de Migración contra turistas de diversos países que llegan a visitar nuestro Estado. Hace algunos días publicó la Asociación de Hoteles de Cancún, un desplegado en un periódico donde acusaba esta situación y me parece que esta legislatura se tiene que expresar al respecto, se tiene que tener un posicionamiento, porque las quejas van en aumento. No solamente el turismo brasileño a quien se les está solicitando visa y se les está poniendo algunas trabas, sino ahora también al colombiano y al ecuatoriano. Quiero decirles nada más para cuantificar que dependiendo la temporada, después de Estados Unidos y Canadá, Colombia es el país que trae más visitantes a Quintana Roo, o sea, no es un tema menor. Y hay una problemática por una situación que se llama de inadmitido, que no es otra cosa que de pronto se facultan los agentes de inmigración a declarar a una persona que no se le puede admitir en el país. Acto seguido se le confina en lo que se resuelve su situación y hay quejas que primero están en lugares que no son aptos para este confinamiento, que inclusive no tienen baños o no se les permite el uso de los baños. Y me di a la tarea de entrevistarme con el secretario de Turismo, el maestro Bernardo Cueto, y efectivamente también el gobierno, nuestro gobierno que encabeza nuestra gobernadora Mara Lezama, está preocupado, está preocupada por este tema. Y ayer que pasé a algunos medios de comunicación y alguien lo puso en Twitter, la cónsul de Turquía me dice que se anexa a los turcos. O sea, esto se está volviendo una práctica cotidiana, no solamente a los que nosotros habíamos visto o estamos investigando. También me di a la tarea de hablar con la cónsul de Colombia en Cancún, con la señora María Fernanda Grueso, y me dice que ya se están haciendo los exhortos, los llamamientos, porque ya hay violaciones a la Convención de Viena, porque luego no les permiten asistencia consular, de pronto les piden solicitudes con dos horas de antelación para ver a una persona que se encuentra en estas condiciones. Y también refiere trato degradante, así literalmente. Y lo más terrible de esto, que ya hay casos y hay acusaciones de que se les secuestra, porque no se puede decir otra palabra, el teléfono, les hacen abrir el teléfono para mostrar las fotos personales y ya al menos hay un par de referencias que lo hacen ante agentes de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, yo creo que este es un tema que debemos atender porque va en contrasentido de todo el esfuerzo que está haciendo la gobernadora a través de la promoción, lo que nosotros aquí aprobamos para el CPTQ, para todo lo que se hace. Y el día 22, del día 22 al 24, está la ANATO, que es una feria que se hace en Colombia donde acuden los turisteros, es una de las ferias más importantes de América. Y hay la preocupación, estamos buscando al embajador de Colombia para platicar para que este tema se atienda. Es decir, no podemos estar tratando, porque al final es el Estado mexicano, al final son los mexicanos, no podemos estar dándole un trato de esta forma a nadie y menos a nuestro, digamos, tercer socio turístico en este Estado. Entonces, la súplica a ustedes, compañeros, es que se pueda aprobar el exhorto, es un exhorto por supuesto respetuoso y en su oportunidad, pues, de lo que se desprenda se tendrían que hacer las denuncias por el trato que están recibiendo los hermanos brasileños, colombianos, ecuatorianos, sobre todo y específicamente en casos como el de los colombianos. Muchísimas gracias.